El turismo es una industria que cada vez está más presente en los pueblos y ciudades de la provincia de Alicante. En algunas ya forma parte de su modelo económico desde hace décadas y es la fuente principal de ingreso y de generación de empleo. Pero en otras es una industria creciente y muchos municipios están depositando las esperanzas en esta feria de Fitur. La Feria Internacional de Turismo Fitur es un escaparate mundial para exponer la oferta turística de la provincia de Alicante. Fiestas, tradiciones, gastronomía, paisaje, playas, montaña, museos, castillos y otros muchos elementos que ponen en valor a esta provincia tan heterogénea, donde se pueden vivir experiencias turísticas muy singulares. Busot creo que forma parte de esa diferenciación, sobre todo hablando de turismo interior. Tenemos una de las pocas cuevas visitables de la provincia de Alicante, que además tiene el honor de ser la que mayor distancia tiene entre el de altura, 75 metros de largo y por tanto es uno de los atractivos más diferenciadores de nuestro municipio. Estamos recibiendo este año, en 2019 batimos el récord con 2.75 mil visitas y este año saliendo de la pandemia lo hemos logrado superar, hemos llegado a las 80 mil visitas, con lo cual creo que es importante poner en relieve un atractivo turístico como este. Este año Muchamer lo que traemos es un vídeo promocional de nuestras fiestas de moros y cristianos, que además tenemos el reconocimiento de interés turístico autonómico desde el 2020 y no se pudo estrenar este año 2022 por el tema de la pandemia. Y se preparó este año 2022, en septiembre concretamente en las fechas de las fiestas, un vídeo promocional de dos minutos y poco, que creo que está preparado con mucho cariño y enseñar lo bueno y mejor que tiene nuestras fiestas de moros y cristianos, que tienen reconocimiento en el mundo festero y que son, pues eso, como se dice, espectaculares. Bueno, Alcohe, como sabemos, es un gran destino, ya conocido y reconocido en todo el mundo, con grandes productos turísticos ya consolidados y este año a Fitur lo que traemos son también dos proyectos en los que estamos trabajando. Uno que presentamos ayer, que fue la Film Office, gracias a ese trabajo que hemos hecho durante estos años, de poder crear una oficina que atienda, que acoja, que ayude a la grabación de series, de películas en nuestra ciudad, gracias a ese gran patrimonio, ese gran escenario que tenemos en la ciudad de Alcoy, pero que ahora se abre una nueva oportunidad más para potenciar esa Film Office, para potenciar ese trabajo que se está haciendo para que Alcoy pueda acoger producciones cinematográficas.